¡Canto uno, dos y tres! Este es mi poder Y si no lo puedes creer Muéstrame tu poder Canto uno, dos y tres Este es mi poder Y si no lo puedes creer Muéstrame tu poder Le tengo mucho miedo a la suciedad Por eso siempre limpio con felicidad Soy buena en matemáticas, me va muy bien Por eso haciendo cálculos, yo soy el rey Tirado todo el día mirándote ver Me ensucio cuando como, parezco un bebé Me gusta andarte esnudo en la calle también Pero soy un gran padre cuando debo ser Canto uno, dos y tres Este es mi poder Y si no lo puedes creer Muéstrame tu poder Canto uno, dos y tres Este es mi poder Y si no lo puedes creer Muéstrame tu poder Nadie sabe mi nombre, soy hermano de Llorer Soy muy creativo y buen amigo también Como mucho aguacate para ser más fuerte Mi cabello es muy loco, peinarlo es una suerte Cuento dramas en mi mente, ¿qué le voy a hacer? Tengo un pájaro verde que se llama Mortimer Y aunque soy bajita, siempre me vas a ver Combatiendo al mar, gran guerrera quiero ser Canto uno, dos y tres Este es mi poder Y si no lo puedes creer Muéstrame tu poder Canto uno, dos y tres Este es mi poder Y si no lo puedes creer Muéstrame tu poder Arroba Bill Bags Ben es malo Esa broma es muy graciosa Merece tener el sello Ben Yes Merece tener el sello Ben Yes